Música Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarle, oremos. Música 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 La salud del cuerpo y alma, y el gozo de la vida eterna, y la protección entre las acechanzas del enemigo. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Música 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 Música